Tiene una cara de bicampeón que no se la puede. Estamos en la ronda número 9 del Tata Steel Masters 2021 y te traigo la mejor partida de la jornada, donde se enfrentan con blancas el gran maestro de Polonia, Radoslav Wojtasek, y con negras el campeón del Tata Steel Masters 2020, el gran maestro estadounidense y número 2 del ranking mundial, Fabiano Karuana, que tiene hambre de ganar otro Tata Steel más. Te dejo ya mismo en pantalla la tabla de posiciones para que puedas ver dónde están tus grandes maestros favoritos. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta increíble partida, rápidamente comentarte que en nuestro sitio web hay un montón de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Ahora la partida Wojtasek con C4, apertura inglesa, responde Karuana a caballo F6, caballo F3, D6, D4, G6, caballo C3. Y por transposición hemos llegado a una defensa india de rey, cosa no menor, porque en estos niveles lo único que veníamos viendo eran gambitos de dama declinados y laberante ragosín. Y de pronto, alguna defensa Grunfeld. La india de rey, en cambio, es muy agresiva, doble filo y donde el negro está dispuesto a asumir riesgos. Bien por Fabiano. Bueno, sigue esto con alfil G7, E4. Ya estamos en la variante clásica de la india de rey, donde las blancas plantan su caballo del flanco de rey en F3. Todo muy normal. Sigue esto con enroque, alfil E2, E5, enroque hasta acá todo normal, y ahora viene la novedad. Seguramente lo preparado en el laboratorio casero por parte de Fabiano. Alfil G4, una jugada muy secundaria que ha sido empleada por grandes maestros, sí, pero ninguno de superélite mundial. Solo por alguno que otro maestro, como dije, en concreto uno de 2500 de elo. La idea con esto es no jugar con un alfil encerrado en la propia posición y entregarlo rápidamente en F3. Ahora bien, el inconveniente de esto es que las casillas blancas pueden quedar muy débiles en la posición de las negras, y además, este alfil desde C8 siempre apunta a las indias de rey variante clásica sobre el enroque de las blancas, en concreto sobre el punto de H3. Pero bueno, es la preparación de Fabiano. Bueno, continúa Radoslap con alfil E3, Caruana alfil por F3. Sin previa provocación, el estadounidense entrega su alfil rápidamente a cambio de seguir ganando en desarrollo. Sigue esto con alfil por F3. E por D4, a fin de que las blancas no tengan tanto dominio central. Sigue esto con alfil por D4. Caballo C6, desarrollando pieza y atacando al alfil al Yen D4. Y es que recordemos este concepto estratégico que he mencionado en tantos videos. Cuando el oponente tiene la pareja de alfiles y nosotros no, hay que hacer todo lo posible para que alguno de esos alfiles desaparezca del tablero. Más en una posición como esta, que tiene toda la pinta que puede abrirse. Sigue la partida con alfil E3. Lógicamente el polaco preserva a su pareja de alfiles. Torre E8. Dama D2, permitiendo la conexión entre sus torres. Caballo D7. Torre A D1. Y ahora, por muy contraintuitivo que te parezca, Caruana juega alfil por C3, deshaciéndose de su alfil fianquetado, que tan poderoso lucía. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, pueden haber varias explicaciones. Una de ellas es que esta es una posición con una estructura de peones estática, rígida, donde no se ven posibles rupturas liberadoras para que la pareja de alfiles del rival pueda fluir. En tal sentido, los caballos pueden moverse muy bien. Otra razón es que cuando se tiene menos espacio, hay que cambiar algunas piezas para liberar nuestra propia posición. Bueno, sigue esto con DxC3. Dama F6. Fabiano busca más simplificaciones, a fin que sus caballos puedan entrar más fácilmente al juego y así presionar la rígida posición blanca. Dama C1. Boitasek no quiere conceder a los deseos de su rival. Caballo C5. Increíblemente, Caruana está haciendo todas las jugadas del módulo. Acá activa su caballo y a la vez presiona al peón de E4. Sigue esto con Db1. Dama E6. Más presión sobre E4, pero también sobre C4. Torre Fe1. Boitasek entiende que debe renunciar a su peón, ya que si, por ejemplo, jugaba alfiles por C5 para no permitir la caída de ninguno de sus peones, las negras luego de DxC5 tendrían a total disposición el control de la casilla D4, a la cual bien podría brincar el equino de las negras. Y esto sería casi ventaja clara para las negras. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones. Además, sígueme en todas mis redes sociales. Pero bueno, en la partida entonces tenemos torre Fe1. Boitasek permite la caída de su peón de C4. Así es que Caruana captura. Dama por C4. P3. Dama C3. Alfil D2. Dama F6. Alfil C1. H5. Alfil B2. Caballo E5. Alfil E2. Por supuesto no. Alfil por E5 por D por E5. Y la casilla de D4 sería de total dominio de las negras. Y más aún, si estas hacen la maniobra caballo E6 para caballo D4. Así es que en la partida se ha jugado alfil E2. H4. Caruana otra vez metiendo todas las jugadas del motor de ajedrez. Las que el motor de ajedrez dicta como la primera jugada a realizar. A ver, esta jugada siempre molesta contra cualquier enroque rival. Y por ejemplo, un H3 permitiría la debilidad de todo lo que es el enroque blanco. Por ejemplo, imagínate H3, G3, la casilla de G2 quedaría débil y todo aquello. Bueno, sigue esto con Dama C1. G5. Alfil B5. Torre E7. Ahora bien, C6 también era posible. Pero quizás Fabiano no desea debilitar su peón de D6. Y además, probablemente prefiere presionar por la columna E con la jugada que realizó en la partida. En algún momento vendrá un C6. Pero fíjate que una torre en E7 permite también que la otra torre pueda llegar a E8 en algún momento. Pero, en la partida se ha jugado Torre E7. Sigue esto con Torre E3. Dama G6. Alfil E2. Torre A E8. Presionando al pobre peón blanco a Gn4. Dama C2. Caballo E6. El caballo mira y busca casillas débiles como las de D4 o F4. F3. Que tiene la idea de luchar contra un posible avance G4 de las negras. Pero que en realidad, solo entorpece la diagonal a su propio alfil a Gn2. Una defensa más apropiada se conseguía con la jugada H3. Que combate, lucha por la casilla de G4 y a la vez, mantiene abierta la diagonal para su alfil de casillas blancas. Pero, en la partida, Wojtasek ha jugado F3. Fíjate en los relojes, hay una gran diferencia de unos 20 minutos entre un jugador y el otro. Sigue esto con caballo F4. Alfil F1. C6. Que tiene la idea de jugar D5 y hacer volar el centro y aprovechar lo mal situada que está la torre blanca a Gn3. Totalmente colgada y sin defensa. Ahora bien, en lugar de C6, G4 ya mismo para reventar el refugio del rey de Wojtasek era también muy razonable. Pero Fabiano ha jugado C6. Sigue esto con dama F2. Torre E6. Es importante mantener protegido al peón D y la torre podría jugar entonces con perspectivas de ataque por la sexta fila. Pero vayamos a ver si todo esto acontece. Pero sigue el juego con torre C3. D5, G3. Esto debilita aún más el propio enroque. Por lo tanto, torre E3 intentando luchar por el control de la columna E parecía más prudente para las blancas. Sin necesidad de debilitar su propio enroque. Pero en la partida de esa jugada G3 sigue esto con H por G3. H por G3 amenazando al caballo y ahora D por E4. Hay que empezar a abrir el juego y liquidar al rival. Parece decirnos Fabiano. Y con ello simplemente entrega su caballo allí en F4 a cambio de perforarle el corazón rápidamente al monarca blanco. Sigue esto con G por F4. La peor decisión de Wojtasek en la partida. Esto solo permite que las malas intenciones de Caruana se concreten. Mejor era F por E4 y tras caballo H5 jugar dama F5. Proponiendo el cambio de damas y así buscar aminorar la iniciativa negra. Pero en la partida se ha jugado la errática G por F4. Sigue esto con G por F4 hack a la descubierta. Dama G2 y por F3 dama por G6 hack, torre por G6 hack, rey H1, F2 amenazando torre G1 hack. Así es que las blancas juegan al fil H3. Caballo C4 bombazo. Fabiano entrega su caballo pero para rematar el juego con torre E1 hack. Responde el polaco con torre por C4. Las negras igualmente juegan torre E1 hack. Y a pesar de tener dos piezas de ventaja, Radoslav Wojtasek abandona la partida. La razón es que luego de rey H2 seguiría torre por D1 y tras torre D4 entonces torre GG1. Y luego de múltiples cambios de piezas llegaríamos a un final ventajoso para las negras. Es decir, torre por D1, torre por D1, al fil E5, F1 coronando dama, al fil por F1, torre por F1. Y esto sería un final con calidad de ventaja y las blancas no tendrían nada que hacer acá. Fabiano Caruana vuelve a ganar otra partida más en este torneo y nuevamente haciéndolo con partidas realmente extraordinarias. Haciendo todas las jugadas del módulo y demostrando que quiere ganar por segunda vez consecutiva este torneo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno, espero hayas disfrutado de este juego. Que lo apoyes con un like, que te suscribas al canal, que me sigas en todas las redes sociales y me despido por supuesto reconociendo a las primeras personas en llegar al chat del video de trino anterior y también a los mejores comentarios del mismo video. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chau chau. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.